Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión vamos a hacerle una review o vamos a descubrir si vale la pena actualmente utilizar al personaje de Maro tras su bufeo así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería el personaje de Maro uno de los personajes que fue bufeado en la presente actualización ¿En qué consistió ese bufeo? Prácticamente en lo que sería el daño a enemigos con marcación que pasó del 3.5% al 5% que parece poco pero que sí puede hacer una diferencia y es algo a lo cual vamos a profundizar en este video Ahora bien, recordando la habilidad de Maro, esta se divide en dos La primera nos dice el daño aumenta con la distancia hasta 25 metros No tenemos más, no tenemos algún parámetro, entonces es lo que tenemos Y por el otro lado nos dice el daño a los enemigos marcados aumenta en 5% que es lo que nos interesa en esta ocasión Así que vamos a profundizar un poco acerca de estabilidad Ahora, primero, daño a la distancia Vamos a ver qué tanto aumenta el daño a la distancia En este caso vamos a utilizar una parafall Este es el daño que hace a corta distancia a lo que serían 10 metros Y ahora, lo interesante que a los 20 metros, perdón Ya vemos un aumento en cuanto al daño, al menos tiro al pecho Que posteriormente a los 30 metros ya notamos otro punto que se le añade Y posteriormente entre lo que serían los 41 o 40 metros Es donde tiene el punto más augide Donde hace 51 puntos Ya posteriormente de los 43 en adelante Ya empieza a decaer el daño Obviamente por el rango o la distancia que ya se maneja, ¿saben? Entonces es interesante a qué distancia se empieza a notar esta efectividad de la habilidad Y en este punto vamos a ver la diferencia Entre utilizar lo que sería el personaje de Maro del lado izquierdo Y no utilizarlo del lado derecho Donde si empezamos a ver una diferencia en los 20 metros de al menos un punto A los 30 metros Pues empezamos a notar una diferencia de lo que serían 2 puntos Y ya por ahí de los 40 a 41 metros Empezamos a notar una diferencia de 4 puntos Debido a la habilidad de Maro Debido al rango que ya empieza a afectarle a lo que sería la parafall Ahora, la complejidad de esta habilidad es mucha ¿Por qué? Porque no tenemos un parámetro general En que a cierta distancia te va a afectar el rango que en este caso O el daño que añade Maro Porque la parafall te funciona O te empieza a funcionar la habilidad a partir de los 20 metros Pero en este caso la de ser te empieza a funcionar diferente Te empieza a funcionar a los 8 Lo mismo para un mp5 Un mp5 te empieza a funcionar pues a los 8 metros Entonces es muy complejo determinar a qué distancia te va a funcionar el personaje No es lo mismo una de ser a lo que sería un franco ¿Saben? Ahora, dicho eso ¿Con qué armas es más efectivo? Desde mi punto de vista Con rifles, con la de ser O con francotiradores O rifles de tirador Porque en el caso por ejemplo De esta CMG del mp5 Solamente noto una diferencia a los 8 metros Y de un punto en tiro a la cabeza Que realmente no vale la pena A lo mejor podemos encontrar un poquito más de efectividad Ya cuando es el daño máximo A lo que serían unos 30-35 metros Puede que valga un poquito la pena Pero realmente en lo que serían algunas MG Y en lo que serían escopetas No podemos notar una gran diferencia O de plano no podemos notar una diferencia con este personaje Ahora vamos a ver el daño por marcación Que sería la segunda habilidad de Maru Donde vamos a ocasionarle más daño a los enemigos Cuando estén marcados Aquí estamos haciendo una prueba con un mp5 Le disparamos Le damos 25 de daño Y cuando está marcado Le damos 26 puntos de daño Ahora, vamos a ver la lógica de esto Si a 25 Que es el daño base de la mp5 al pecho Lo multiplicamos por 0.05 Que es el 5% Nos da un total de 1.25 Aquí Arena lo redondea un poco chistoso Que lo vamos a ver más adelante Y nos aumenta un punto Que pasa de 25 a 26 Que vemos que está bien en ese aspecto Ahorita vamos a hablar un poquito del redondeo Porque es interesante tenerlo en cuenta Ahora bien, en cuanto a tiro a la cabeza Hace 137 con marcación 144 Ahora bien, vamos a ver la lógica de todo esto Si a 137 le sacamos el 5% Es 6.85 Este si redondea 7 Si a lo mejor fuera 6.48 Garena decide que mejor se quede en 6 ¿Saben? Entonces espero entiendan ese concepto Y de 137 más 7 puntos Pasa a 144 Que es lo que nos da Entonces, siguiendo esa lógica Está bien Así que bueno Así es prácticamente Como es que funciona Si nosotros ponemos a prueba La mp5 veneno letal Con 1 de daño Con lo que sería la mp5 sin skin Pero con la habilidad de marcación Vemos que son muy similares Cuando comparamos el tiro al pecho Notamos que en ambos casos nos hace 26 Y en cuanto a tiro a la cabeza Maro hace un poquito más Con un punto extra Entonces más o menos vamos viendo Cuanto equivale a el atributo de 1 de daño Vamos viendo que tan efectivo es Aquí estamos haciendo una prueba rápida Con lo que sería la mp40 Que igualmente con marcación Pasa de 25 a 26 Y tiro a la cabeza de 137 a 144 Ahora vamos a hacer la prueba Con la paraful Que es una R Tiro al pecho a C48 Con lo que sería la marcación A C50 Y haciendo la misma comparativa Haciendo la misma lógica Si a 48 le sacamos el 5% Sería 2.4 2.4 no alcanza al 2.5 Entonces se queda en 2 Y de 48 pasa a 50 puntos Vale, ahora bien Cuando hacemos la prueba En cuanto a lo que sería Tiro a la cabeza Nos hace 264 Y con marcación pasa a 277 Ahí si vemos un gran mejora Un margen de mejora grande Donde a 264 le sacamos el 5% Son 13.2 Se queda en 13 puntos Y vemos que si sumamos Está acorde a lo que nos muestra el juego Cuando la ponemos a prueba Contra lo que sería La heredero carmín Con uno de daño Y hacemos la comparativa Tiro al pecho Vemos que en efecto Tenemos el mismo daño Y en tiro a la cabeza Notamos que hacemos Un poquito más Con lo que sería El personaje de Maro Ahora El tema con las escopetas Es muy interesante Porque no vemos aumento En lo que serían las escopetas Debido a que cada perdigón Pues tiene un daño individual Y aquí es curioso Y tengo una lógica Que más adelante La vamos a ver Si a 17 le sacamos el 5% Da .85 Pero por alguna razón Garena no redondea Y no vemos aumento ¿Saben? Aunque sí Lo que sí vemos Es un aumento En tiro a la cabeza Que pasa en este caso De 93 a 98 Por perdigón ¿Saben? Entonces es un cambio interesante Ahora bien Pregunta importante ¿Daño por distancia Y daño por marcación Se pueden sumar? La respuesta fácil y corta Es sí Aquí por ejemplo A esta distancia 50 metros Con la prafol Hacemos un daño De 47 Con la habilidad de Maro Pero cuando la marcamos Hacemos un daño De 50 A la misma distancia Mismas condiciones Entonces en efecto Vemos que sí Se suman ambas habilidades Entonces por lo cual Podemos decir Que una combinación Bastante buena Sería el personaje En este caso de Maro Y alguna otra de marcación Aunque para mi gusto La ideal sería La personaje de Mokos Donde sí podemos notar Una diferencia En tanto tiro al pecho Tiro a la cabeza Algunos otros puntos A tener en cuenta Es que la habilidad Esta de Maro Sirve obviamente Con la mira Entonces es algo Que sí quería poner a prueba Aunque en ciertos momentos No es que se pueda Buggear Sino que ahí va Una de mis teorías Por ejemplo Ahí le disparé A lo que sería La extremidad Con 13 Y aunque estuvo Marcado No hubo una diferencia A lo cual Yo puedo intuir Que algunas armas Que hagan Menos de 20 De daño No van a O no se va a mostrar Un aumento Aunque el personaje O el enemigo Este en este caso Marcado Saben Igualmente Ahora En este caso Tengo la lógica O tuve la duda Será lo mismo Con armadura Ahí vimos Que con armadura Le hacíamos daño De 25 Después a 26 Aquí ya le hacemos Un daño menor Pero si vemos Esa Como decirle Esa diferencia Entre el enemigo Marcado Y no A lo cual Mi lógica Es esta Que si la arma De daño base Tiene menos de 20 Como lo que serían Las escopetas En cada perrigón Y lo que sería En este caso Pues tiro a la extremidad No va a haber Aumento de daño Aunque esté marcado El enemigo Si la arma de daño Base Tiene mayor a 20 Si se va a ver Una diferencia Por eso Los perdigones En tiro a la cabeza Como vieron En lo que serían Las pruebas De 93 Pasaron a 98 Entonces Es muy curioso Y es muy complicado Esta habilidad Pareciera que no Entenderla no tanto Pero entenderla A la perfección La verdad es que sí Pero bueno chicos A lo que quiero llegar Con todas estas pruebas Es que actualmente Maro junto con La personaje De Moco Son un perfecto Complemento Para aumentar El daño A nuestras armas Ya sea CMG Ya sea lo mejor En este aspecto Rifles Escopetas Al menos tiro a la cabeza Francotirador Si Pero pues bueno Ese es otro punto A tener en cuenta O más aparte Así que realmente Esa combinación Está bastante rota Yo creo que este Si fue un gran cambio Y realmente Si consideren La pena El hecho de equipar Amaro con Moco Realmente Una locura Así que chicos Y nada más Nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.